Atención, aviso legal, este canal es ojo recomendado, todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada. ¿Qué tal amigos? No, pero bonita, ¿viste? Recién ganamos, recién ganamos una partida muy improbable. Muy improbable y la ganamos, pero de casualidad. Bueno, vamos a ver qué hacemos acá, esto está complicado. Mucha gente, muchísima gente por todos lados. Bueno, con estas armas ya ganamos, dale. Ahí nadie disparó ahora el tipo. Ahí nadie disparó, se iba muriendo por el camino. Casi bien, casi bien. ¿Ya los mataron? ¿Ya los mataron? Ya los mataron, boludo, no puede ser. Son mujeres sin importancia, bueno, a ver. No, no, están allá. Uh, se fue, se fue, se fue de largo. Se fue de lejos. Bueno, hay que reparar el vehículo primero acá. Aguanten, muchachos, que ya voy por ustedes, aguanten, aguanten. No, no, no. Si, no. Si, no tiene que estar por explotar. No. Matalo, matalo. Matalo, matalo. No, no. Damos segundos, damos segundos. No, no, no. mirá que hay un dibujito que me hacen el guachín estaba esperando quería encampear y quería sacarme el coso mirá que hijo de puta me ahorro la otra curación, la otra reparación si no es una es la otra grande mierda saco un ametrallador este lo vi hoy cuando pasé me pone los botes en el camino para que los mate bueno, buenísimo buenísimo, subiste el nivel, buenísimo bueno, no era lo que quería no era lo que quería pero sirve a ver, tengo esto acá, puedo cambiarlo por esto sí señor acá me dejaron explosivo que nadie los quiere no se cierra la puerta, ahí va bueno, acá hay oro, a ver, oro sí bueno, cambió la zona cambió la zona sabía que estaba descargada del arma, sabía, sabía todas las armas descargadas todas las armas descargadas bueno, no hay más pronóstico me cagaron todos los pronósticos todavía no arrancó el pronóstico ah, un momentito ahí arrancó bueno, vamos a por ahí vamos a por ahí a ver, esto es así o esto es así ahí va, mejor, ¿no? vamos a hacer un intento de reparar reparar, no, de cambiar si, a ver si ese era un tipo campeano o era el bote ese que te hiciste bueno, yo creo que atropellarlo va a ser lo mejor me dejó, ¿viste? ¿qué me gusta? no tengo bala eso va a morir por zona Morita, morir de solo, morir de solo A ver, podemos cambiar una de estas o mejor llevar una de estas A ver, todo de largo, todo de largo voy a llevar así Se mueve así Así va Bueno, las estaciones de servicio no me las marca ¿Por qué no me las marca? No me marca las estaciones de servicio El hijo de puta No me marca las estaciones de servicio no me las marca Bueno, una sola chance Bueno, agarrate todas las piedras, todas, agarrate todas, todas Una por una, todas, todas No es que empiezo de nada Todos los árboles, agarrate todas Otra piedra más, dale, agarrate otra piedra más Sí, ya perdimos Ya perdimos, amigos, ya perdimos Bueno, mamá, pero viene el tipo a perseguir ¿Verdimos? No, mamá, pero viene el tipo a perseguir No, mamá, pero viene el tipo a perseguir se me quema el auto amigos, se me quema el auto bueno dale, boludo dale no me dejes hacer nada bueno dale, no me dejes comprar nada ya va a salir boludo dame el arma, dame el arma se puede saber que paso? porque me mori? se puede saber porque me mori? por jugar bien me mori no? me mori por jugar bien bueno dale me mori por tener coronita y por jugar bien dale, dale, no hay problema no hay problema, no me enojo para nada dale dale, no hay problema vale, vamos a comprar cosas a cada uno de los tipos a todos a ver si hay algún premio por eso, no? gente acá, por que hay gente acá? por que hay gente acá? por que hay gente acá? uuuuuh y ahora? ok ah es ah ah es es ah ha es ah es ah es No sé qué quisiste hacer, pero no te salió. Guante del orto. Ahí no me dice que se me colgó. ¡Ay, se me colgó! ¿El mouse anda? No, no se colgó nada. Se bloqueó momentáneamente. Bueno, dale. Me encontraba los archivos de audio. ¿Viste? Rayo láser. Este. Andale, ¿eh? Dos franquitos, bueno. Vení, chanquito, te tengo que comprar algo, vení. No sé, un escopeto. Me llevo esto así, ¿no? ¿Algo más tenés para venderme? No, no. Bueno, dale. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. En el mapa... ¿Desapareció la compra-venta? Misiones, personajes... No sé, no sé. Algunos están activos y otros no. Y no sé por qué. No sé qué tengo que hacer, contratarlo. Ah, a lo mejor tengo que contratarlo. Sí, menos éxito. Vale. Son menos contraproducente, ¿no? Acá son carísimos. Sí, más carísimos. Cuesta una fortuna. Y acá, ¿qué hacemos? Voy a dejar esto y me voy a llevar esto. No sé, se rica o no se para nada. No se para nada, se rica o no se para nada. Si el cofre tiene que estar acá... Bueno, ahí voy a subir porque voy a perder tiempo acá el pedo. A ver, vamos a hacer un análisis. Vamos. No sé, no desaparece. Lo contraté y todo y no. No sé qué es lo que hay que hacer. No sé. Bueno, acá podemos conseguir un vehículo. Acá atrás de esta loma hay vehículos, así que... Hijo de puta, loco. Hijo de puta, tres piñas le metí. Tres piñas. El ayudante que no hace nada. No, qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Estaba full de salud. ¿Cómo me puedo hacer eso, loco? Tres piñas bien puestas en el riñón. No puede ser, loco. No puede ser, no puede ser. Vamos a jugar la última porque ya, esto no... Esto no, no pasa nada, che. A ver. Casillero, pase de misiones... ¿Cómo era? ¿Dónde era que estaban los tipos? Jugando. Ah, hay que eliminarlo, me parece. Ah, hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Bueno, los elimino todos. No hay ningún problema. A ver, podemos hacer todo. Podemos venir acá, agarrar un vehículo, venir acá, equiparlo, ir, matar a los tipos. Y ir a la isla a matar al otro tipo y hacer todo. No, no, no. Hacemos todo. El real tipo podría haber agarrado un vehículo y seguir. Pero no. Bueno, ya se enganchan todos lados. Ya está. Ya está todo dicho, amigos. Ya está todo dicho. Ya le están dando a los tipos. Ya le están dando a los tipos. Ya le están dando. Ya le están dando y todavía ni siquiera... Ni siquiera lo vi y ya le están dando. No. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Da de ahí. ¡Gracias! Bueno, no me reconoce la kill no me deja matar a nadie ¡Listo, quedamos así! ¡No! ¿Cómo voy a hacer eso? Casi me hace chocar el coso, ¿viste? Joder, puta Casi me hace chocar el... Casi me hace chocar el solteador ¡Qué hijo de su madre! ¡Oh, maldito! Ya se llevaron todo, boludo Recién llego y ya no hay nada Bueno, a ver, dos posibilidades Matar a los tipos que están acá Bueno Vamos a matar al tipo de la isla Porque estos tipos ya los maté muchas veces Y no me sirve de nada matar a los tipos ¿No? ¿No? ¡Viste una escuta! Joder, joder, joder Caligas Accesva Sinc walking ¡Viste! ¡Sí! ¡Viste! O Sincronización B Amén ¡Ro Amén ¡B Amén se me puso el cartel de Wynn maravilloso, maravilloso justo lo que necesitaba para ponerme de buen humor no me dejó ni agarrar una granada de impulso nada, nada, no me dejó nada me pegó todo, todo lo que me tiró me lo pegó todo dale la concha ¿de dónde saliste boludo? no había nadie ¿de dónde saliste? para la paraca chita, se me puso el cartel de Wynn para la paraca chita hay tipos muy cerca, muy cerca muy cerca, muy cerca muy cerca ¿de dónde cayó Quiero? Mirá cómo me encontré Mirá cómo me encontré Sé que estás acá, guachín Con esa arma no hay No hay salvación Casi rompo el coso, boludo Bueno, bien, arrancamos bien Arrancamos con Tutti Escucho gente, pero no sé dónde está Ya mataron los tipos, locos Pero dame un minuto Mirá qué hijo de puta, boludo Ya mataron los tipos ¿Cómo hicieron? No pasaron ni un minuto pasó Qué cosa seria ¿Qué? ¿Localidad Locomotora y Glacier qué? ¿Tengo que visitar qué? ¿Otra cosa la voy a visitar? No voy a venir acá No, primero voy a pasar por acá No va a ser ¡Gracias! Bueno, no vendría a estar por acá cerca, pero al mismo tiempo no vendría a venir acá, pero al mismo tiempo no vendría a venir acá no sé, vamos por allá No tengo rifles de largo, no tengo No tengo paragolpes tampoco Vamos a ver una cosa, no me voy a detallar Riste de largo, no, ¿no? No Qué poco dura el impulso, ¿viste? Hay que dejarlo que se cargue bien Ay, qué dolor, no puedo dejar nada Bueno, me voy así En realidad me tendría que ir así Bueno, pronóstico primero Tengo que ir así Gracias por ver el video Boludo, dos piñas de arriba tendrían que haber salido volando y caído y muerto No hay caso, no hay caso, no hay caso, no hay caso, no quiere, no quiere y no quiere Ahí, dos piñas de esas tendrían que haberse muerto Con la primera ya, y con la segunda, más muerto todavía No, no quiere, bueno A mí cuando me hacen eso me escupen y me mandan a volar Bueno, última, última porque no quiere No quiere y está de culo y no se puede hacer nada Sin arma, ¿sabes? No quiere, no quiere, no quiere No quiere y no quiere Si no quiere, no quiere, eso sí No hay que andar existiendo en contra del algoritmo Bueno, ¿a dónde quiero ir? Para acá chica, para acá chiquito, para acá chiquito El tipo está acá, el tipo está allá Tenemos que recolectar acá un poco de... Tengo armas, amigo, no tengo armas Vamos Bueno, todo lo que necesitaba Armas, oro, todo ¿Por qué no? Bueno, todavía podemos hacerlo Mapa, el tipo se fue por acá ¿Por qué no? Mapa, el tipo se fue por acá ¡Voyad! 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 Bueno, casi bien, casi bien Nadie viene a romper la bola Está todo bárbaro Especialeta medicina Bueno, hay que lo tiró un poco Me disparan, amigos ¿Quién fue el que me dispara? ¿Quién es el que me dispara? ¿Quién es? Y no se muere Es un botar Es un botar bien que se me puso justo en el camino Perfecto Exactamente lo que quería Exactamente lo que quería Esta es una masa Está bien, está perfecto Está perfecto Está perfecto Se ha aprendido el coso, amigos ¡Voyad! 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 ¿Están los tipos ya? ¿Están los tipos? Sí, allá ¿Quién te acabo? ¿Cómo puede ser que sea? No te vas a morir con nada, ¿no? No te vas a morir con nada Bueno, dale ¿Cuántos son, boludo? ¡Paren un poco! No me deja ganar con nada, boludo No me deja ganar con nada Le disparo flechas en el escudo, boludo Ahí tendría que haber explotado No explotó ninguna flecha Bueno, loco ¿Quién querés? ¿Qué más querés? Juego, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés de mí? ¿Qué querés? ¿Un primogénito? ¿Qué querés? Ay, loco No se puede así Estuvo bueno Bueno, vamos a jugar otro Queda lindo, ¿eh? Dorado y rojo Queda maravilloso Bueno, nos tenemos que ir sin internet, amigos Es así Telecentro es así Te corta internet cuando se le canta el culo Ahí viene el bot de rigor Siempre hay alguien que te acompañe en tus aventuras Ni un arma, verás Ni un arma en ningún lado Ni un arma ¿Para qué quiero arma? ¿Para qué? ¿Para qué quiero arma? Si apreté la F Si apreté la F ¿Qué pasó? Bueno, vamos a hacer lo que iba a hacer hoy Hoy iba a matar al tipo Matar al tipo de la isla Como salta, boludo Salta como que fuera Salta como que fuera Salta como que fuera Por qué no vas para donde yo te digo Por qué no vas para donde yo te digo Por qué no vas para donde yo te digo Sin cofre, no No hay cofre Bueno, dale ¿Por qué no? No hay cofre Bueno, ¿qué puso ese pie rey, boludo? Bueno, a ver si me dejan matar al tipo tranquilo Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor ¿Por qué no vas para donde yo te digo, boludo? ¿Por qué no vas para donde yo te digo, boludo? Bueno, vamos a ver si me dejan matar al tipo de la isla Bueno, vamos a ver si me dejan matar al tipo de la isla Bueno, vamos a ver si me dejan matar al tipo de la isla Es el mismo Es el mismo, amigos Es el mismo Bueno Dale auto, tranquilo Tomate tu tiempo Por vista, por vista lo que quieras ¿No? ¿Y estos giles que hacen acá? es un tiro boludo, no puede ser eso ¿cuántos son boludo? ¿cuántos son? paren un poco ¿están arriba? ¿están abajo? ¿dónde mierda están? ¿cómo hace para estar en todos lados? ¿la mina se murió o no se murió? chau querido, suerte que te vaya bien en la vida le hice bien, le hice bien, no se pueden quejar la verdad que son unas partidas, yo no veo jugar a nadie así a nadie veo jugar con este nivel de violencia uy, hijo de puta, tiene el coso tiene la tarjeta amigo, tiene la tarjeta, hay que tenerlo como sea no tengo puño, no lo puedo hacer bueno, listo, ya está, ganaste le consejo que ganaste, chonco hasta donde me dispara un poquito de equilibrio un poquito de equanimidad un poquito, no mucho un poquito de equanimidad un poquito, un poquito, un poquito dale, auto, eso perdimos, boludo, eso perdimos ya perdimos, ya nos hace perder el juego ya, de entrada no nos va a dar ni una sola victoria ni una sola partida con victoria andale, tranquilo, va a hacer lo que quiera, auto va a hacer lo que quiera no sé, no lo veo, no sé en donde está no sé, va a hacer lo que quiera su significiero quizás ¿qué es eso? un franco un franco puede ser te voy a hacer más descargadas ¿puedes creer? no está el coso médico no está no está el coso médico amigos ya perdimos dos veces dos veces perdimos dale más pirueta quiero más pirueta para el globo ya no está bueno, dale no sé ni dónde estoy ¿por qué no aparece una flecha grande, boludo? un círculo gigante que diga usted está aquí no sé dónde estoy super rápido desapareció el globo super rápido lo estaban esperando ¿qué es eso? ¿guante? ¿guante? ¿guante puede ser? no 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 era un guante parecía de lejos pero no todo presa abierto dale bueno, la gente se murió toda ¿no? sí vamos a venir acá qué sé yo mandamos a uno no nos quiere dejar ganar con 10 victorias con 10 muertes no nos quiere dejar ganar con 10 muertes no nos quiere dejar ganar con 10 muertes no quiere, no quiere, no quiere no quiere, no quiere fíjate, vos ganás matás a uno matás a uno matás a uno de pronto una partida ganás matás a 12 después otra vez matás a uno matás a dos matás a tres matás a dos matás a uno y otra partida 12 13 y así ¿viste? el algoritmo cuando te habilita te habilita y cuando no te habilita no te habilita y punto bueno, no hay nadie no quiere que mate a nadie no hay nadie por ningún lado no sé no lo entiendo este jugo no lo entiendo no hay cofre por ningún lado no hay cofre por ningún lado no hay nada por ningún lado no hay nada bueno, no tenemos pronóstico no sabemos qué es lo que va a pasar habría que ir mirando hacia acá hacia acá quizás veo dos círculos allá que no sé qué hacen pueden ser los dos autos fantásticos a veces me muestra una cosa a veces me muestra otra a veces no me muestra la situación de servicio a veces sí está tan mal hecho este juego tan mal hecho podría ser tan perfecto tiene que poner un solo tipo un solo tipo que se ponga a revisar la rutina a ver dónde están los errores que los corrija un tipo cualquiera uno solo un sueldo solo tiene que pagar no, no quieren bueno no quieren, no quieren no quieren y no quieren chau ¿espacio es el freno? recién me acaban de enterar que el espacio es el freno ah, mirá mirá que loco no sabía que el espacio es el freno no, no frena mucho tampoco mentira el espacio no se frena aparte espacio y no frena ¿por qué dice que espacio, freno de mano? freno de mano se va ah, será para que no se vaya el autobús o está abajo puede ser, eh allá me apareció ver a alguien me apareció ver a alguien allá leí esto me empuja el abismo bueno, dale uno que viene con ayudante pocas balas pocas, pocas pero no tan no tan pocas somos nueve mirá, una tremenda persecución mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá mirá cómo va el muchacho eso para que sepa lo que es bueno mirá, mirá, mirá mirá, mirá si, 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 si No se mueren con nada y a mi me matan con cualquier bolo de... Bueno, dale. No me amenazco para nada, dale. Ahora Mapa, estamos adentro. Estamos adentro, estamos adentro. Somos ocho, no tengo internet. Bueno, ellas se tiran, se tiran por allá. Uno muerto, siete. Muerto. Muerto, pero no por uno. Yo le disparo a la gente, pero si no se mueren, ¿qué quiere que haga? Tiene que dar el cimbale. Tiene que dar el cimbale al pedo. ¡Esa! ¿Te la creíste, eh? ¡Pero dejame doblar para la plantita! ¡Que hijo de puta! ¡No me deja doblarse a la planta! pero dejame acelerar la puta madre boludo dale no quiere boludo no quiere me desvía la mira hace lo que quiere lo que dejamos acá no quiere no quiere no quiere no quiere los ser wiki se terminó chau amigos espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse compartir y comentar darle a la campanilla nos vemos la próxima con la ametralladora violeta no le hago nada ¿a ver qué te parece? bueno chau chau adiós hola mi nombre es Ramos Pérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero si te gustó algún video bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!